31 mil pesos están dañados del cerebro para dar a la realidad nada más el equipo? si, si no, no están buscando nada buenos días de otro día no es como se me hizo un día más de mi vida a un día más de vlogs es un día triste porque me llegó lo que le hicieron le hicieron varias pruebas a mi computadora que la conectaron con el cable, no enciende conectaron con dos cables más, no enciende reiniciaron el SMC para restablecer el contrador de parámetros de fábrica la falla se replica es posible ejecutar las pruebas AST verificar los componentes internos verificar LEDs internos de diagnóstico solo enciende un LED, al presionar el botón de encendido no hay actividad se instala la fuente de poder, está en buen estado la falla se replica se hace conexión con componentes internos, la falla se replica se trata de encender de forma manual desde la tarjeta lógica, no enciende falla encontrada tarjeta lógica dañada solución reemplazo de la tarjeta lógica costo de la pieza y aquí viene cuál pieza es 31,667 pesos costo incluye IVA e instalación están dañados del cerebro no va a pagar lo que cuesta prácticamente una computadora o sea, una de las más baratas como la que yo tengo si yo quisiera comprar como una nueva ahorita cuesta 41,000 pesos no va a gastar 31,000 pesos o sea, prácticamente 10,000 pesos menos solo para que se arregle cuando si tuviera 40,000 pesos gastaría 40,000 pesos para que no hubiera ese problema no tengo los 40,000 pesos y no tengo los 31,000 pesos así es que hay otra solución uno, primero ir a pelearme porque como les dije ayer me dijo que el diagnóstico iba a costar 300 pesos o sorpresa 399, o sea, 400 pesos eso no me pareció justo y adecuado y la segunda hay una cosa que se llama Mr. Fix en Mr. Fix se supone que arreglan este tipo de problemas y no necesito reemplazar la tarjeta lógica ellos pueden arreglarla la misma que tengo y la vuelven a instalar y como que la falla ya no vuelve a aparecer pues como todos sabemos la tarjeta lógica tiene muchos componentes o motherboard como le quieran llamar los cuales puede que solamente una cosita esté dañada me dijeron en Mr. Fix porque ya hablé que si la logran reparar me cobrarían mil pesos prefiero pagar mil pesos a 31,000 pesos y si no la logran reparar solo me van a cobrar 300 pesos que es el diagnóstico no suena nada mal el deal así es que en la aventura de hoy debemos ir a pelearnos a la Max Store por haberme dicho que costaba una cosa y después costaba 99 pesos más y después tengo que ir a dejarla al otro lugar a ver si la pueden reparar desean suerte del teos aquí vamos hola ¿no te vas a la reparación? ¿y te vas a la reparación? ¿inrique? sí ¿para reparar nada más el equipo? sí sí, no no está muy cara la mano de puerta ni siquiera se pudo discutir el precio de la reparación pero ya voy a mostrarla a otro lugar le engañé a Mary saca tu mano Mary ya no puedes o qué? Sí, pero se va a caer, pero no puedo. Está pesadísima. Ahora sí, venimos llegando al segundo lugar. ¿Qué tal? En cuatro días sabremos en qué acaba esta historia. Va a costar, ya pagué mis 300 y cacho pesos del diagnóstico. Ojalá y la puedan componer. Si la componen, me estaré ahorrando muchísimo dinero. Y ahora es momento de ponernos a planear nuestro viaje a New York. New York. Que vamos a ir en diciembre. Bueno, maybe ya se va en una semana. Yo la alcanzo en diciembre. Pero necesitamos ver qué vamos a visitar. Eso va a estar muy divertido para ustedes. Y pueden comentarnos. Si conocen algún lugar de Nueva York interesante. O sea, ya sé que existe la Torre Eiffel. El Empire State. La Fifth Avenue. Broadway. MoMA. El ACMA, no existe en Nueva York. El Guggenheim. ¿Se llama así? Guggenheim. Guggenheim. Central Park. El Met. O sea, eso ya. El Metro. El Metro también. Los camioncitos. Las calles. Todo eso ya lo conocemos. Algo que digan. Tienes que ir a ese lugar a fuerza. Sorpréndame. Ya tenemos varios lugares. Vean, hicimos aquí nuestro itinerario de lugares a los cuales queremos ir. La Sota Libertad. Central Park. Paris State. Times Square. Metropolitan Museum. La terminal de trenes. Chinatown. El memorial de 911. Con sus precios. Y toda la cosa. Pero también lo vamos a poner en nuestro itinerario. Que aquí va a estar así. Todo bien puestecito. Desde dónde vamos. A qué hora llegamos. A qué hora salimos. Tenemos que estar a esta hora en este lugar. Obviamente no lo vamos a cumplir. Ya me veo así retrasando cosas. Pero digo, este es el ideal. Ya saben. O sea, de que queremos llegar a todos estos lugares. Y conforme vaya pasando el tiempo. Pues vamos a irla como recorriendo. Si nos atrasamos y cosas así. Pero pues debe haber cosas que sí. Como que a fuerza tenemos que hacer. Dentro de nuestro día. De hacer cosas. Quitar pendientes de la lista. Voy a una juntilla. Porque me llamaron de una marca. Que quieren que les haga como contenidos. Y cosas así para sus redes sociales. No sé bien cuál vaya a ser como la idea. Pero vamos a hablar con ellos. Porque pues siempre me he dedicado a esto. O sea, siempre he hecho contenido. Lo que hago con ustedes es contenido. La cosa es solo hacerlo para una marca. Vamos a ver qué es lo que necesitan. Qué es lo que ofrecen. Qué es lo que ofrezco. Y pues si todo sale bien. Estaré trabajando con esta marca. En un futuro muy próximo. Ya salimos del todianos. Llegamos perfecto. Acabamos nuestra junta en menos de una hora. Como deben de ser las juntas. Con cizas. Al punto. Al grano. Y vámonos. Todo salió bien. Por si se preguntan. Todavía falta como que empecemos. Pero digamos. Tuvimos el primer acercamiento. Súper, súper, súper bien. Y ahorita voy a mi casa. Voy a ponerme a escribir para el blog. Con B grande, no con B chica. Este es el blog. El que voy a escribir va a ser el blog. Por si no saben, tengo un blog. El cual pueden visitar en la tarjetita que está saliendo ahorita mismo. Y ahí la idea es mínimo una vez a la semana publicar algún lugar de los que fui con ustedes. Solo que iba a estar escrito en una reseña con más datos del lugar. En resumidas cuentas con más información de... Ay, creo que aquí era la vuelta. Sí, es aquí. Oh, voy a atropellar a gente. Perdón, disculpen, disculpen. Lo logramos. Este, con más datos del lugar y más cosas como que no salieron en el blog. Así es que, pues, dense una vuelta. No sé todavía qué días. Yo creo que van a ser los viernes, los días que se va a publicar. Así es que métanse al blog para que puedan revisarlo. Y suscríbanse a la newsletter. Porque si se suscriban a la newsletter, les va a llegar un mensaje que escriba algo. Sin contar que va a haber también promociones exclusivas por todo lo que va a haber en la ropa. Digo, ya sabemos que va a estar la pre-sale el siguiente mes. Pero en futuras promociones también la pueden checar. Y pues, hasta aquí va a llegar el video de hoy. Estoy sudando como cerdo. Te voy a poner aire acondicionado. Nos vemos mañana. No se lo pueden perder. Mañana sí vamos a ir a turistear. Mañana vamos a ir al Franz Mayer, al World Press Photo. Está excelente. Ya vi algunas fotos en internet. Y aparte, creo que hay otras cosas ahí dentro del Franz Mayer. Que también van a estar muy, 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 muy padres. Y pues, nos vemos mañana en el tren. Seguen en todas las redes sociales que están allá abajo. Yo soy Delta Enrique. Descansen. Qué bonita hora, ¿no? Justo es la golden hour. Justo una hora antes de que se oculte el sol. La mejor hora del día. Mary la ama. Yo la amo. Ustedes la aman. ¡Yo los amo! Bye. No, no, no. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Sí. Sí, está. Qué buena técnica. La primera. Y la cara del otro. ¿Dónde está? ¡No! El güerito. El que se... Y hay que pagar, en serio, hace nada más la previsión. 300, ¿no? 300, 90 años. 35 años. 24 años. ¿Qué usea cálida? No, no, no. No, no, no.